Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Estas últimas elecciones se vienen complicando para la democracia porque se vienen introduciendo métodos muy peligrosos para la democracia, métodos con avisos mafiosos como lo que ocurrió en las tapias horas atrás con pintadas y todo para identificarse para que no haya duda. Eso es para hacer tener temor justamente a la gente nueva, la gente que dice quiero participar, quiero involucrarme a trabajar por el bien común de los vecinos, de las personas, como dice usted, que es en su casa porque si no le va a ir mal. Así que es lamentable, pero es una triste realidad que tampoco el oficialismo se ha hecho cargo de salir a aclarar esta situación, de salir a pedir disculpas o haberse manifestado en desagrado. Porque si esto es la democracia, pobres argentinos con la democracia que puede continuar. 32 años de democracia deben servir para respetarnos las ideas y respetar a las personas y valorar justamente a aquellos hombres y mujeres que ingresan a la política como es la política bien entendida, un compromiso para dar respuestas y soluciones, soluciones a la gente, a la demanda de la gente que sabemos que siempre es mucha, es mucho lo que hemos avanzado a nivel nacional, pero también decimos que hay muchas cosas para hacer y a nivel provincial, naturalmente, tenemos muchas más cosas todavía por hacer en cordobeses. En esta lista yo represento al Comunicado Nacional Alfonsinista, que lo dirige Leopoldo Moró, a través de él invito a todos los radicales que nos encuentran representados por la triple alianza que hoy representa la Unión Cívica Radical en la provincia y los invito a tener el desafío y la red del día de poder analizar y ver cuáles son los proyectos que hoy nos convienen como provincia. Si nuestro candidato, Eduardo Castelo, llega a ser gobernador, si esta candidata que está en el número 10 de la lista de legisladores provinciales llega a poder cumplir sus funciones como legisladora, dejo a ponerme a disposición del intendente de Villa Dolores para que cuente conmigo y toda la ciudadanía de Villa Dolores para que todos los proyectos sean necesarios para mejorar la calidad de vida de esta ciudad, de toda la zona, de este hermoso valle. Bueno, mira, en el año 1972, en la revista Panorama, mi papá se define desde su base filosófica, decía que su base filosófica partía desde el materialismo dialéctico. Y desde lo político, su base estaba en la unión de todos, sin discriminaciones ideológicas, siempre y cuando estuviéramos de acuerdo en el progreso y la liberación nacional. En el año 69, cuando se hizo el cordobazo, fue porque en el año 66 derrocaron al doctor Arturo Lilía, que era amigo de mi papá. En el año 69, yo tenía 8 años y recuerdo perfectamente las visitas que tenía en mi casa del doctor Arturo Lilía, que era un presidente radical derrocado por el dictador Ganía. Y después de eso, he participado, he visto las luchas que tenían algunos radicales con mi papá, que tenía dos abogados, uno era el doctor Abel Amaya, también radical, que falleció por sus tormentos, por los tormentos que lo hicieron. El doctor Hipólito Solari Grigoyen, que por suerte está vivo, pero también sufrió persecución y actos terroristas. Ambos radicales. Lo que hace que hoy esté cerca de algunos radicales, porque aquellos radicales eran los que luchaban en las calles junto con los trabajadores en contra de las dictaduras. También había peruanistas, grandes peruanistas, al lado de mi papá, como Arturo López. Y después... Se ve también el peruanismo de izquierda, es el peruanismo que está con el pueblo. Y también estaba todo en la izquierda, que fue gracias a los militantes de izquierda, que durante la dictadura militar no se invisibilizó el nombre de mi padre. Mi educación surge de esa pluralidad ideológica. Hoy tengo 53 años, 14 años tenía cuando falleció mi papá. Me siento cómoda con todos ellos, siempre que esté del lado de la izquierda, o del centro de la izquierda, mi corazón es grande, como siempre lo planteo. Leopoldo Morón me invita a participar en el Movimiento Nacional Alfonsinista, que entiendo reúne a los radicales que hacen honor a aquellos radicales de aquella década del 70, que son los radicales que yo recuerdo. Entonces, en este espacio, Eduardo Castelo, represento a esa franja de ciudadanos, y a ellos a los que invito, en cierta forma, a rebelarse contra, digamos, las disposiciones que nos impone la Triple Alianza de la UCR, queriendo que todos los ciudadanos pasemos, diremos, un paso hacia la derecha del conservadurismo. Entonces, ¿qué te digo? Yo tengo mi formación desde mi infancia, y hoy estoy desde mi lugar, apoyando a este proyecto de Córdoba Podemos, que creo que es el único proyecto que tiene ideas, y que puede traer propuestas para nuestra provincia, porque la Triple Alianza, ni el azotismo, ni el esqueletismo, tiene propuestas, solamente tiene críticas. O sea, somos rehenes de un solo discurso, los cordobeses tenemos que empezar a pensar, y a poder establecer nosotros cuáles son nuestros deseos, nuestra esperanza de nuestros designios para nuestro destino como cordobeses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!